Nos podemos estar yendo a tanda de tiros penales la tarde de hoy en este juego final por el título de Primera Fuerza de la Vía General Francisco Villa. Parece ser que están expulsando a alguien. Es al entrenador Eduardo Díaz. Le están diciendo que haga el favor de retirarse. Ya se va. Ah, no, no, es a los días, es a un aficionado que porta cachucha roja. No, a un aficionado de la tribuna. Queda expulsado a un aficionado de la tribuna. Trae cachucha roja y camiseta roja. De todos modos ni se fue. Dispara. Dispara lejos. Y el árbitro está diciendo en estos precisos momentos que esto termina. Y nos vamos a penales. Penaltis. Esto se va a tanda serie final de tiros de penales. Van y le reclaman al asistente que marcó un fuera de lugar y le anularon un gol. Nos vamos a ir a penales. Ponemos al tremendo Bucú en la portería. Nos vamos a penales. Penales. Estamos por irnos a penales. Cinco penales dirán. Larios será el portero. El tremendo Bucú se llevó la tarde. Estuvo varios muy buenos de gol. Están dando la lista definitiva de disparadores de penales. Los tiros se van a disparar en la portería sur. Yo ya estaba ubicada en la portería norte. ¿Cómo viste ese gol? ¿Buen? 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 Mi modo. J.R. 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 S.I.S. J.R. S.R. 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 El árbitro está dando la orden en cuanto al asistente se coloque en la línea. Dramática final. Dispara y Goku detiene. Detiene Goku el primero. El super portero que se llevó la tarde. Estuvo deteniendo todo y ahora hace su primera detención en la serie final de tanda de tiros penales. El Bonnie viene a disparar. Dramático. Final. El Bonnie por disparar. Larios en la portería. Y Larios también detiene. Se lanza a su derecha. Y esto continúa empatado. Larios también es un tremendo portero. Eso ha sido un duelo de porteros. Goku por un lado y Larios por el otro. Al centro y a norte. Esto se pone uno por cero a favor del equipo de la pequeña compañía. Uno por cero adelante en el segundo disparo. Lo felicitan porque él sí lo metió. No. Ya no. Esto está uno por uno. Se estiró Larios y no lo alcanzó. Es López. Uno por uno se encuentra el marcador Con el número 27 Viene a disparar el tercero de la pequeña compañía Uno por uno en dos tiros penales disputados Al centro casi Anota, no pudo adivinar esta vez Goku Viene a disparar Benito Benito jugador de veterano también de la liga de veteranos Masters En los Masters de la liga general Francisco Villa juega Benito Con su número 15 Larios pone nervios al árbitro Le dice que lo quiere que lo ponga en el punto penal El árbitro le obedece Como debe de ser al punto penal Benito por disparar Y anota perfectamente Benito Perfectamente bien disparado Abajo y a la derecha Esto continúa 2 a 2 Edgar Torres El perico con su número 4 Viene a disparar Se lo puso a los pies A Goku Que ya estaba casi vencido Y con una pierna desvía El Charly viene a disparar El Charly será el disparador del cuarto penal Y anotar Y anotar pondrá arriba al equipo de Sias y Rivera Soccer Sal y le coloca el balón Y concreta pondrá al equipo adelante El árbitro da la señal Dispara y Larios ataca perfectamente Se lanza a su derecha Y tiene arriba En calidad de empate Tremendo Larios Se luce Y detiene también Esto continúa empatado Nos vamos por el quinto Nos vamos por el quinto disparo Los porteros se la están rifando Larios en esta ocasión Ha salvado a la pequeña compañía Con dos tremendas atajadas Con el número 13 de la pequeña compañía Viene a disparar el quinto penal Esto está verdaderamente dramático Continuamos empatados Perfectamente Perfectamente atajado Goku se luce nuevamente Estamos viendo un verdadero duelo de porteros Ambos porteros mantuvieron este marcador Empatado hasta el final Viene Santos Andreu Que se puede llevar en charola de plata Lo tiene el campeonato De anotarlo Santos Andreu Esto terminará El es Santos Andreu Si lo mete Todo termina Tenemos por otro lado El tremendo Larios De anotarlo Sías Y dramáticamente entra Cerca estuvo Y anota Y el que Es campeón Unos felicitan Unos felicitan Al goleador Y otros felicitan Al goleador Y otros felicitan Al goleador Dramático partido Tremendo Dramático Encuentro De primer nivel Tremendo El gocú se llevó la tarde El goleador El goleador El goleador El goleador Enorme juego El que hemos presenciado En el campo Y el Alex Abid El Santos Andreu Y otro tremendo Pepín Santos Andreu Tengo mucha calma Para anotar Eh, eh Venga gente Venga gente Venga gente Acuérdense Cuando empezamos Dijimos que Íbamos con el papá De manera El rey El rey Va a decir una oración Gracias Padre Esta tarde Señor Estamos agradecidos A Dios Señor Para darnos este triunfo Señor Por haberos una alegría Serga Que discuese la señora Fortaleza En este momento Es tan difícil Padre Santo Que te quede En el nombre De Cristo Jesús Que nos bendiga Rénamente Padre Y gracias Por tus bendiciones Este día Y en el nombre De Jesús Padre ¡Ven! 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 ¡Ven a la premiación. Enseguida viene la premiación del evento. Tremendo el Goku en la línea. Tenemos a Rafita que va a recibir el trofeo de tercer lugar con su número 14. Estamos en la ceremonia de premiación. Estamos en la premiación del evento. Enorme encuentro. Bien, por Marimar. Tremendo Santos a Andreu que anotó el gol definitivo. Tremendo gol definitivo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Cállate! 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 ¡Cúntense! 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 ¡Va a volar! ¡Cállate! ¡Felicidades! ¡Buenos amigos! ¡Un muy bonito juego! Yo sé que es difícil que entiendan que la arbitra... ¡Silencio señores! ¡Silencio señores! Yo sé que es difícil que entiendan que el arbitraje no puede ser perfecto, porque antes la jugada esa yo la vi, y felicidades a la asistente, está bien marcada, el error fue intentar no voltear a verlo, créanmelo, sinceramente se los digo, con conocimiento del arbitraje, hubo errores, no son perfectos los árbitros, son humanos también, no excuso, pero muy buen juego de los dos equipos, ganó el que tenía que ganar y en la forma en que tuvo que haber ganado, felicidades. Igualmente, no quiero empezar la prevención, sino antes de hacerle misión, que el próximo torneo es homenaje al señor Juan Márquez Barragán, que ya no se le cuenta que no se le cuenta. Un aplauso, papajorito. Espero la participación de todos ustedes, y como usted ha dicho, nosotros somos un hotel de oro para quedarles bien, hacemos cosas lo mejor que podemos, a lo mejor a veces nos falta algo, en ustedes está, que nos hagan ver los errores para mejorar esto. ¿Sí? Voy a empezar una prevención, algo diferente, porque por primera ocasión, la decisión de la junta previa, en lugar de los trofeos grandes, igual que el torneo pasado, vamos a dar trofos muy chicos, pero vamos a entregar una pequeña copa al cuarto lugar también. ¿Sí? En tu primera ocasión, cuarto lugar, cuarto lugar, cuarto lugar, cuarto lugar. Tenemos que el meni, volteando para acá, tremendo, ¡Chui! Torres recibe el trofeo de cuarto lugar del torneo. Es el cuarto lugar. Tercer lugar fue el equipo de Vítala, recibe el trofeo Rafael Acosta y su chavo. Muy contentos ellos. El chavalo de Rafa. El tremendo Richi recibe el trofeo de subcampeón. Mirá, está para allá. ¿Eh? Mira, pequeñín, mira, pequeñín. Acá, veamos, ¿qué falló aquí? Ah, tiempo. Ahí está. Listo. Algo estaba fallando, pero tenemos bolis a cinco. Estamos repartiendo bolis. El campeón. ¡El campeón recibe! ¡Podemos que levanta el campeón del Bonnie, el capitán del equipo, con el superportero, el tremendo Goku! Definitivamente el jugador del encuentro. Goku, que dos, tres, no sabían cómo se llamaban, hay que preguntar por su nombre. Javier Caro. Javier Caro. ¡Ay, ya me han dicho así, cierto! Tremendo el Goku. Nos estamos despidiendo. ¡Jóntense ahí, raza! ¡Jóntense ahí, quiero foto! ¡Volten para acá! Es el festejo del equipo de Ciaz y Rivera. Y aquí nos vamos a festejar con el tremendo B.G. ¿A dónde? Bien, por el superportero que se aventó también tremendas atajadas con el tremendo B.G. Ahí juntos. Gracias, doctor. ¡Volten para acá! 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 ¡Volten para acá!